Ay palomita, paloma, mi paloma blanca del campo Ay como nomás te dejaré, ay como nomás te olvidaré Ay palomita, paloma, mi paloma blanca del campo A ver a naupis, mishkisiqui, repullo naupis, zampagumán Ay palomita, paloma, mi paloma blanca del campo Kireikina lapti, hipiskati, bachayikina lapti, pelashtaray Haraburunga, shikshintu, haraburiangawa, kiuncu Today pendejo huanchapo, subunyan dantana oha iuachigo ¡Vamos profesor licé, furo caldas, lópez! Haraburunga, shikshintu, haraburiangawa, kiuncu Toda el pendejo huanchaco, y huyan gandanao hay huatico Y tengo ría panquera, y tengo rumo nangira, y con tu chupa chus chupanao, se que quisi muy un gara Y tengo ría panquera, y tengo rumo nangira, y con tu chupa chus chupanao, se que quisi muy un gara Y tengo ría panquera, y tengo rumo nangira, y con tu chupa chus chupanao, se que quisi muy un gara Y tengo ría panquera, y con tu chupa chupanao, se que quisi muy un gara